Hola Jesús, amigo. Sé que hace mucho que no hablo contigo, pero hoy vengo a pedirte nuevamente por alguien. Esta vez vengo a hablarte de mi madre. Hay tantas cosas que quiero hablarte de ella, pero te luciste al darme mi madre, ¿sabes? Porque aunque la incertidumbre la abunde y los problemas la sobrepasen, ella está ahí, siempre de pie, con lágrimas pero de pie, mostrándome que lo imposible se hace posible, como tú me enseñas una y otra vez. Ella siempre está ahí, siendo mis brazos seguros, la que me acompaña a caminar con alegría y seguridad, aunque todo se vea incierto y oscuro. Gracias Jesús por la madre que soñaste para mi vida. Porque aunque no es perfecta, es tu reflejo de amor en mi vida. Qué mujer tan bella, qué mujer tan fuerte, qué mujer tan asombrosa. Una mujer que solo te necesita a ti para seguir brillando, para seguir caminando. Llevo en mi corazón cada detalle, cada abrazo, cada beso en la frente, cada pelea tonta, cada tomada de mano en la calle, cada regaño. Gracias Jesús, porque sé que ser madre es un trabajo de 24 horas y ella nunca se cansa. Gracias por mi madre Jesús. Aunque no pueda estar cerca de ella como quisiera, sé que la cuidas en cada segundo de su vida y que lo harás más allá de su último suspiro. Hoy te pido por mi madre, pero también te pido por todas las madres del mundo, por las que ya no están y están a tu lado. Por las abuelas que son nuestras segundas madres. Por las que tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de criar un hijo solas. Por las que vieron partir un hijo Jesús, como tu madre te vio partir. Por las que sufren. No sé cuándo sea mi último abrazo en sus brazos, pero dale vida para poder disfrutarla. Dame tiempo para poder estar con ella. Dale salud para que cumpla todos sus sueños. Dale amor para que te ame con locura. Y me enseñe a estar a tu lado Jesús. Que María siempre sea su ejemplo. Y tú seas siempre el centro de su vida. Es lo que te ruego. Gracias Jesús por mi amiga incondicional. Gracias Jesús por mi mamá. Gracias Jesús por mi mamá.